Me equivoqué, lo sé aceptar y me quiero disculpar con ustedes. Hola mis amores, yo soy Bellas Dueñas y el día de hoy les traigo un video que me duele un poquito subir. Pero que la verdad es que es necesario. El día de hoy vamos a hablar sobre con cuánta frecuencia o con qué frecuencia debes de lavar tu cabello. Este es un tema que yo platiqué con ustedes desde el primer momento en que subí un video a las redes sociales. Recuerdo muy bien, fue en TikTok, fue incluso también aquí en YouTube. Subí un video explicando cada cuando yo lavaba mi cabello y el por qué. La verdad es que en mi pasado yo pensaba que lavar el cabello con menos frecuencia era muy benéfico para el cabello. Y la verdad es que no está tan mal esa idea. Es una idea, digamos, como un mito. Pero bueno, antes de empezar, les quiero comentar que estamos subiendo videos viernes y domingo en un horario de aproximadamente entre 12 de mediodía a 6 de la tarde para que no te los pierdas. Siempre voy a tratar y les prometo que voy a estarme informando. Voy a estar tratando cuando ya haya cursos presenciales, cuando ya pueda, tomar algún cursillo ahí. Porque la verdad es que sí tengo cierto conocimiento médico, pero ustedes saben que no soy dermatóloga. Así que me gustaría seguirme informando para ustedes. Lo trato de hacer, claro, pero me gustaría hacerlo más formal. Y ustedes saben, siempre les voy a tratar de compartir información acertada. En el pasado no lo pude hacer porque digamos que no era como que algo que hiciera tan seguido. No era como que yo estuviera compartiendo con mucha gente. Pero ahorita, gracias a ustedes, o sea, me hice viral y estamos aquí compartiendo para muchas personas. Espero que siempre les pueda ayudar. Y respecto a un comentario que surgió en el video pasado, me comentó una chica que había cosas que ya no le funcionaban y había cosas que sí, que escucharan a su cabello, etc. Y la verdad es que les quiero decir que sí. O sea, tú no puedes, digamos, tomar por hecho lo que yo digo. Puedes, digamos, asumirlo y puedes probarlo y decir, ah, ok, sí, tienes razón. O no, para mí no. Y no, me conviene más esto. O sí, me conviene eso. Entonces ustedes nunca asuman nada, ni de mí, ni de alguna otra persona, porque no siempre vamos a tener la verdad. O sea, la verdad es que la verdad es muy, muy relativa. No es absoluta. Así que vamos a tratar de escuchar a nuestro cabello, a nuestro cuero cabelludo. Vamos a tratar de ser personas más objetivas. Vamos a tratar de informarnos siempre y de no quedarnos con una cosa. Porque hay veces que decimos sí, o sea, esa persona debe de tener razón. Y hacemos algo que nos hace daño, que no nos gusta, porque nosotros pensamos que los que estamos mal somos nosotros. Y la verdad es que a nosotros no nos cae bien eso y no deberíamos de hacerlo. Entonces hay que escuchar más a nuestro cuerpo, a nuestro cabello. Hay que ser más observadores y hay que ser también más objetivos. Y bueno, este video la verdad es que quiero comenzar con algo que es como un mito que ya se ha vuelto casi una realidad para muchas personas. Era mi caso y si es el tuyo, espero que esta información que te voy a compartir sea de mucha utilidad. La verdad es que todos o muchos pensamos que cuando tu cabello lo lavas a diario es muy bueno. Hay muchas personas que piensan eso. Y hay otras que en contraria, como era mi caso, pensamos que lavar menos el cabello es muy benéfico para ellos. Entonces hoy te quiero contar cada cuándo deberías de lavar tu cabello dependiendo de qué tipo de cuero cabelludo tengas. Y bueno, vamos a empezar. La verdad es que hay un mito en el cual dice que si tu cabello es... Tu cuero cabelludo es graso, muy muy graso, no te lo debes de lavar a diario. Y muchas personas, digamos, se sustentan en que si el cuero cabelludo graso lo lavas a diario, va a seguir produciendo incluso más grasa de la que ya produce actualmente. Esta era una creencia que incluso yo la tenía. Y es completamente erróneo. Cuando tu cuero cabelludo es graso, es muy grasoso, porque hay muchísima gente que me dice, oye, es que mi cuero cabelludo es súper graso. O sea, básicamente yo me levanto en la mañana y ya estoy lleno de grasa en mi cuero cabelludo. Mi cabello se ve grasoso, se ve sucio, huele mal. Entonces yo pensaba, híjole, es que si tú te lavas a diario el pelo, vas a propiciar a que tu cuero cabelludo sea más grasoso. Esto es completamente un error. Cuando tu cuero cabelludo es graso, necesitas lavarlo cada que tu cuero cabelludo lo requiera. Si tú necesitas, sabes que mi cuero cabelludo está súper, súper grasoso, me siento sucio, necesito que mi cuero cabelludo esté limpio, te lo tienes que lavar. Lo que sí te puedo recomendar, que por favor espero que lo hagas, es que no uses el shampoo a lo largo de todo tu cabello. Si puedo, te voy a dejar aquí un link del video donde muestro cómo pienso, cómo creemos muchos, que es conveniente lavar el cabello para que no se seque, para que no se empiecen a abrir las puntas, para que esté más brilloso, para que esté más saludable. Te lo voy a dejar por acá. La verdad es que ese video es perfecto para ti, sobre todo si eres de cuero cabelludo graso, que vas a estar lavando tu pelo casi todos los días. Te recomiendo un montón ese video. De verdad, ve a verlo, te va a encantar. Y bueno, la verdad es que esos tipos de cuero cabelludo, yo te aconsejaría yo en mi súper experiencia que tengo con el cabello, es que no uses shampoos muy agresivos. ¿Por qué digo agresivos? Porque hay shampoos que cuando tú te los has puesto, te has dado cuenta. Es básicamente como si te dejaran acartonado el pelo. Esos shampoos son los que son más abrasivos, son más fuertes. Esos shampoos yo te los recomendaría, no te los recomendaría para cabello graso, yo te recomendaría algún shampoo que sea más ligero, el cual tú apliques y sí te limpie, más sin embargo no es como que te absorba absolutamente todo. Porque en mi muy humilde opinión, siento que esos shampoos, si tú los usas muy seguido, muy a diario, en un cuero cabelludo del tipo que sea, lo único que va a propiciar es que tu cabello se empiece a secar. Porque queramos o no, el shampoo va a bajar por tu cabello. Y no se va a quedar únicamente la raíz, sino que tú deberías de escoger shampoo de este tipo, porque lo vas a estar lavando casi a diario. Entonces, esa es mi recomendación. Si tú necesitas lavar tu cabello al día siguiente, hazlo. Si puedes soportar un día y medio, sopórtalo y está perfecto. Pero si lo necesitas lavar al día siguiente, está muy bien. ¿Qué pasa cuando no lavas el cabello y tu cuero cabelludo es muy grasoso? Lo que pasa es que el sebo, que no se produce, al contrario de lo que yo pensaba, no se produce por cada cuando lavas tu cabello, sino que se produce por hormonas. Ese sebo se va acumulando en el cuero cabelludo y si tú lo dejas proliferar, digamos que empiezan a existir ahí dentro microorganismos que pueden causar mucho daño, muchísimo, muchísimos tipos de alteraciones en el cuero cabelludo, que no te van a hacer, pero para nada bien, que te pueden causar un problema severo, el cual vas a tener que tratar con un dermatólogo. Entonces, de preferencia, si tu cuero cabelludo es muy graso, ya sabes, tienes que lavarlo cada que tu cuero cabelludo lo necesite. De preferencia, con un shampoo que sea ligero, no lavándolo completo, o sea, es únicamente tu raíz. Y de preferencia, no peines mucho tu cabello, porque el problema es, yo sé que la mayoría de ustedes peinan su cabello y ya está perfecto. Cada quien, digamos, hace su técnica como mejor lo prefiera. En mi caso, yo te recomendaría que si haces desenredo con los dedos o peinas, no peines mucho, porque al estar, digamos, tocando tu cuero cabelludo con tus dedos o con el cepillo, lo que vas a hacer es estimular esas, digamos, glándulas sebáceas y van a empezar a generar más sebo. Entonces, no te recomiendo muchísimo que hagas eso. Así que vamos con el otro tipo de cuero cabelludo, que es el cabello seco, cuero cabelludo seco. Estos cueros cabelludos, la verdad es que si tú los lavas dos veces a la semana, no pasa nada. Está perfecto, básicamente tú sientes, no tienes nada, o sea, no está sucio, está excelente tu cuero cabelludo, no hay necesidad de lavarlo a diario, evidentemente. Así que para estos tipos de cuero cabelludo, yo te recomiendo un shampoo más abrasivo, más, no abrasivo, más fuerte. Te lo puedo decir, porque es mi tipo de cuero cabelludo, que a mí me ha funcionado espectacular, la marca Head & Shoulders. Esa marca es súper buena si tu cuero cabelludo es seco, porque como yo, lo vas a estar lavando una o dos veces por semana, y la verdad es que ese shampoo, te garantiza casi casi, que tu cuero cabelludo va a estar oliendo rico, y el olor también es bastante fuerte, entonces se queda impregnado en el cabello, por toda la semana. Entonces, ese shampoo te lo recomiendo ampliamente. Para el tipo de cuero cabelludo graso, que no mencioné, hay un shampoo, que es de la marca McAnthony. Esa marca, este, no estoy muy segura si toda la línea, pero exactamente la versión de Extridly Curls, esa es muy buena para cuero cabelludo graso, porque es, digamos, suave, pero sí cumple su función de, digamos, si hay un exceso de grasa, sí seca un poco. Entonces, esa yo te la recomendaría si tienes cuero cabelludo graso, y si tienes cuero cabelludo seco, te recomiendo ampliamente Head & Shoulders, ya sea que uses el que tú quieras, excepto el de coco. El de coco no te lo recomiendo, porque es aceite de coco, entonces, no te lo recomiendo. Y bueno, vamos por el último tipo de cuero cabelludo, que es el normal. El cuero cabelludo normal es el bendecido, el que puede lavarse cada dos días, cada tres días. Tú decides cuando lavarlo, porque a final de cuentas, tu cuero cabelludo no está nada alterado, está, digamos, en su estado más, más óptimo, así que tú decides si lavarlo dos veces por semana, tres veces por semana, cuatro veces por semana. Básicamente es cuando tú lo sientas graso, lo lavas. Eso aplica para todos los cueros cabelludos, incluso para los que son deportistas, en mi caso, que era ese antes, yo no lo lavaba una vez a la semana, ni dos veces a la semana. Era muy difícil, ¿no? Porque a pesar de que ya me acostumbré, no hago el mismo entrenamiento que hacía antes. Entonces, yo entiendo que cuando una persona hace mucho ejercicio, o tiene jornadas laborales en el sol, donde hay mucha tierra, etcétera, la verdad es que lavar el pelo una vez o dos veces por semana no es una opción. Y en serio, que estos eran algunos puntos en los cuales yo era muy terca, era muy no, 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 hasta que ustedes saben, con el tiempo, esto fue como en enero, incluso febrero, pero yo ya después de ese tiempo, la verdad es que me fui informando más, y fue como que los dermatólogos, no, es que mira, se tiene que lavar de esta forma, etcétera, etcétera, todos seguimos aprendiendo, o sea, yo no soy especialista, les he contado, yo les hablo en base a mi experiencia, lo que sé, y la verdad es que me gusta compartir mi conocimiento, más sin embargo, yo no soy especialista, entonces yo me, digamos que siempre, trato de regirme en base a lo que los dermatólogos dicen, a lo que recomiendan, a lo que no, etcétera, etcétera, y para mí ha sido muy interesante esto de las redes sociales, porque he conocido a un montón de especialistas, que me han podido asesorar en cosas que yo desconozco completamente, porque mi experiencia va de acuerdo a mí, ¿no? a mi cuero cabelludo, a largo de mi pelo, a la textura de mi pelo, a mi edad, a mi género, etcétera, etcétera, entonces no todas las personas vamos a ser iguales, y a final de cuentas, los que saben son ellos, entonces por eso hay veces que ustedes me dicen algo, y les digo, no, no lo hagas, por favor, y respecto a las mascarillas caseras, siempre me dicen, oye, es que, ¿sabes qué? es que me voy a poner esto en el cuero cabelludo, me voy a poner aceite, aceite de no sé qué, huevo, leche, yogurte, y yo les digo, no lo hagas, de verdad, no lo hagas, porque un dermatólogo no te lo va a recomendar, porque para empezar, no hay ningún tipo de beneficio que se pueda absorber de ahí, y encima, si tú tienes cuero cabelludo graso, sobre todo el cuero cabelludo graso es el más delicado, puedes agarrar muchísimas infecciones que no te imaginas, y que vas a tener que ir con un dermatólogo, a final de cuentas, porque al principio no querías hacerlo, pero al final, cuando tú ya, digamos, te propicias algo malo en tu cuero cabelludo, ya es inevitable, o sea, porque el único que te va a poder ayudarse, entonces, vamos a evitar este tipo de información errónea, información que no ayuda, para propagar la información que es buena, la acertada, y claro, nos vamos a estar equivocando, eso es indiscutible, todos nos vamos a equivocar, porque no somos especialistas, y porque tratamos de ayudar, y porque, digamos, yo no me considero influencer, pero sé que a veces lo que digo, puede causar algo en ciertas personas, y de verdad, o sea, a las personas que les llegó muy fuerte el mensaje de enero, de yo lavo mi cabello dos o tres veces por semana, y tenían cuero cabelludo graso, de verdad, o sea, no sé cómo pedirles una disculpa, porque era la información que yo tenía, y con el paso del tiempo, yo les fui subiendo videos, no, es lávate locada que tú necesites, etcétera, y la verdad es que ese video, les dejó tan marcado algo dentro, que ya no se pudo borrar, entonces yo entiendo que la regué en ese aspecto, y que mi experiencia no sirvió para esas personas, pero bueno, aquí está este nuevo video, espero que les guste mucho, y yo espero que esta información, les haya servido, también espero que me dejen cualquier comentario, que tengan duda, aclaración, etcétera, etcétera, tips, lo que sea, déjamelo aquí abajo, yo voy a estar tratando de contestar todos los mensajes, saben que todos los días estoy activa en Instagram, cualquier cosa pueden contactarme por ahí, les doy un tip, hay veces que es muy difícil para mí ver los mensajes, por la bandeja de entrada que tengo, es muy complejo, son muchos mensajes, entonces si ustedes me comentan en alguna foto, reciente, o sea, la última foto que tenga, subo fotos a las seis de la tarde, entonces si tú me comentas en la foto más reciente, a esa hora, yo te voy a ver, de verdad, créeme, y ahí me puedes mandar algún mensaje, oye, de inbox, no sé, lo que sea, bandeja de entrada, y ya puedo ir a verlo, porque si no, se me hace muy difícil, entonces espero que pasen un lindo día, y nos vemos el domingo, cuídense mucho, los quiero, chao. chao. chao.